Con gusto, ¿cómo está usted? Estamos aquí como todos los días en nuestro podcast aquí en JavierSolosa.com Ahora haciéndolo aquí desde el SAE una vez más y desde Ultra, por supuesto, de Ultra donde hacemos el noticiero aquí en el SAE A ver, déjeme contarle lo siguiente, estos días de nuevo ha habido una gran atención a procesos judiciales que han quedado a la mitad del camino o que han sido definidos y que han sido definidos generando una gran cantidad de dudas y entonces aparecen nuevas figuras o nuevos personajes, igual puede aparecer en el caso de Alberto Patistán la palabra indulto que igual puede pasar en el caso de Israel Arzate, quien fue detenido como presunto participante en la matanza de Salbarcar de Villas de Salbarcar hace dos años en enero, como presunto participante de Villas de Salbarcar en Ciudad Juárez cuando todo quedaba en evidencia de que él ni siquiera había estado en la zona, ni cerca de la zona ese día que era un 31 de enero, si mal no recuerdo Bueno, lo que le cuento está en que hoy diferentes instancias están resolviendo problemas y hay un tercero que también está a la mitad del camino, del cual hemos hablado esta semana que es el de presunto culpable Roberto Hernández y Laida Negrete A ver, vamos con el caso de Israel Arzate Israel Arzate fue detenido y fue detenido hace dos años él fue detenido bajo el supuesto de que había participado en la matanza de Villas de Salbarcar de los jóvenes que estaban celebrando, jugaban fútbol americano y que de repente llegó una turba y se les fue encima a balazos y mataron a una buena cantidad de los que estaban ahí ni siquiera era muy tarde, 10, 11 de la noche Villas de Salbarcar es una colonia popular en Ciudad Juárez, Chihuahua se empezó a buscar y rápidamente se dijo nosotros nos vamos a encargar de todo lo que ha pasado rápidamente darlo a conocer, etc, etc y bueno, pues se agarró a Israel Arzate Israel Arzate lo metieron a la cárcel, lo tuvieron detenido todo era una enorme cantidad de confusiones ya no sabían cómo detenerlo, lo tuvieron la policía un año luego lo movieron para un lado, para otro lado y al fin y al cabo, al final, utilizaron una figura para tratar de ver qué pasaba, que era arraigo domiciliario estaba en su casa, pero no podía salir estaba siendo reconocido como un tipo que pudo haber participado y entonces se iban a hacer juicios y entonces estábamos cargados de amparo el centro Miguel Agustín Pro jugó un papel relevantísimo en todo esto y el día de hoy la corte, hace unos minutos la corte ha determinado la inmediata libertad de Israel Arzate quiere decir que Israel Arzate con los elementos que hay no participó, la gran pregunta es ¿y cómo es que llegaron a la idea de que participó con tantas evidencias de que no participó y por qué lo tuvieron en la cárcel? otra vez, el síndrome de usted, disculpe que ni siquiera son capaces de hacerlo segundo asunto tiene que ver con Roberto Hernández y Laida Negrete de Presunto Culpable ellos ayer presentaron la película recordará usted que le presentamos una conversación que sostuvimos aquí mismo hace dos días tanto Roberto como Laida estuvieron presentes estuvieron presentes muchas personas como avales testimoniales en materia de esto que tiene que ver con el que haya personalidades personas que pudieran tener un aval y que le den fuerza y que le den un pleno apoyo a todo lo que sucede precisamente en relación a lo que es el trabajo concreto y específico de Presunto Culpable y luego viene la tercera parte de la historia una historia en donde ya sabemos que a menudo aparecen otros personajes que estamos por una parte Israel Arzate por otra parte Roberto Hernández y muchos otros que de alguna otra manera están participando y que están ahora teniendo resoluciones judiciales pero no tenían... dejando una gran... un absoluto mirada de lo que tiene que ver con irregularidades que entonces se tiene que ir a instancias superiores y entonces ese tercer caso al que hago referencia es el caso de Alberto Patistán el caso de Alberto Patistán acabó en un indulto somos incapaces de poder generar juicios justos somos incapaces de poder colocar las cosas de la manera más clara posible tenemos que llegar a estas últimas instancias incluso muchas de ellas extrajudiciales en el sentido del papel que juega la justicia que es lo que tenemos que hacer tenemos que ir con un indulto tenemos que ir a la corte tenemos... no podemos detenernos antes y tener juicios que permitan con toda claridad saber que es lo que pasa bueno, ahí se lo dejo tres casos que han terminado bien bueno, dos de ellos vamos a ver que pasa con presunto culpable pero me pregunto ¿tenemos que llegar hasta allá? ¿no hay manera de que la justicia antes se aplique de manera exacta y precisa? le mando saludos aquí en JavierSolorsano.com adiós